G, 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 es el a Maya, man, yeah, Arby, 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 K Ellos quieren apagarme pero no lo van a hacer Siguen buscando la fama, yo teniéndole los pies Quise lucir diferente, por eso no cargo el 10 Muchos se joden la vida por ganarse el 23 Pero sé que en bien cabrones dicen que son diferentes Son la copia de la copia que está copiando a mi gente Por las redes muy valientes pero créeme que ni al caso Cada letra es una bala y hoy peloteamos los brazos Mami créeme que no soy un vago, sé vestir decente Hizo una estrella en el piso pensando en ver a la muerte Las cosas en este barrio papi se arreglan de frente Aposté todo a un cuadro teniendo un doble valiente Maldita gente malvibrosa que no quiere verme bien Quise usar la escalera con serpientes en mis pies Fuego en un mundo de caramelo me siento más impuestas Barrazón de chocolate mi huita es de Winnie Pooh Soy la morra conocida como medusa del bloque La que en tempo se rifa y en el tiktok sola rompe Tu bronca lo de ardido es porque se le fue la compa Por andar perdiendo el tiempo jugándole a ser un torpe Respetenme al equipo que con ellos no se meten Se le llama lealtad, me lo enseñaron desde peque Me suena parecido porque copia mi piquete Que no entienden que el enana se monta hasta en el que reque En la cumbia y en lo mexa, también en un reggaeton Mijo, no se me sorprenda, pa' mí no hay limitación Ahí va lo que tanto pide de mi propia redacción Un sencillo doble tempo pa' que sienta la presión Ellos quieren sentir la presión sin saber lo que viene de frente Me dicen detente, los tengo pendientes a lo más reciente que saco Ya estoy por sacar No, 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 mejor lo dejamos para otra rola